Presentamos, entrevista a propósito de este último feriado por Navidad Buenas tardes, bienvenido Buenas tardes, buenas tardes con todos Bueno, nosotros como Cuerpo Bomberos estamos siempre alerta las 24 horas todos los días Sí, lo que hemos registrado es que tenemos 214 emergencias en el feriado los que son más prehospitalarias y acciones de tránsito lo que más tenemos o atendemos en todo lo que son feriados Y en cuanto a temas de accidentes accidentes de tránsito en la capital de la república que históricamente son recurrentes en sectores como por ejemplo la avenida Simón Bolívar y en otros sectores neurálgicos ¿Han tomado ustedes algún procedimiento de apoyo entiendo yo en estos casos o no, Mayor? Bueno, nosotros como Cuerpo Bomberos actuamos como unidades de rescate cuando hay el accidente nosotros tenemos que bueno, actuamos de acuerdo a las estaciones en ruta viva que tenemos Cumbayá si es que tenemos aquí en la Simón Bolívar hay algunas estaciones tan cercas y dependiendo de eso dependiendo del ECO el ECO 9-11 nos despachan y nosotros llegamos a atender a sacar a las personas que están dentro de la estructura vehicular tenemos muchos accidentes también en el sur todo lo que es la Simón Bolívar desde el sur hasta el norte hay muchos accidentes y esa es la mayor incidencia que nosotros tenemos en feriados los accidentes de tránsito En cuanto a incendios estuve revisando precisamente en la cuenta de Twitter del Cuerpo de Bomberos que en el Centro Histórico sería un conato de incendio Coméntenos sobre esta situación y cuáles fueron las causas y de otros eventos de siniestro precisamente provocados por el fuego Bueno, los conatos de incendio nosotros en estas temporadas tenemos todo lo que es por aros de Navidad por nacimientos por velas encendidas en el Centro Histórico es digamos lo más riesgoso porque son estructuras mixtas donde tenemos todo lo que es madera y si tenemos una temperatura alta la madera va a ser provocada tenemos también casas que son adjuntas significa que la una le puede provocar un incendio a la otra y en el Centro Histórico siempre estamos pendientes y también tenemos siempre prevención para nosotros poder digamos actuar lo más inmediatamente en el Centro Histórico porque es donde el riesgo es más alto en la ciudad de Quito en caso de incendios Ahora, ¿tienen ustedes algún contingente? A propósito de lo que se viene el feriado de fin de año la quema de monigotes que ahora está prohibido por el COE que será en la vía pública que será en parques que no podrá ser en parques ni en plazas en definitiva en espacios públicos pero hay gente que va a comprar sus monigotes y va a realizar esta quema de monigotes y algunos lo harán al interior de sus viviendas es decir, en garajes en patios posteriores etcétera ¿hay algún contingente especial para este fin de año que el Cuerpo de Bomberos vaya esté habilitando Coronel? Bueno, nosotros como Cuerpo de Bomberos les damos información les damos prevención nosotros no podemos estar digamos en cada casa pero lo importante es que toda la gente tenga conciencia tenga una gestión de riesgos ya como familia porque no podemos nosotros tener digamos el control pero sí es importante que la gente adulta no haga las quemas ya que puede provocar al lado de vehículos al lado de su casa como usted bien decía y puede provocar un incendio y en vez que tengamos una fiesta en familia una fiesta alegre puede provocarse una emergencia y eso es lo que no queremos lo importante aquí es que nosotros no tenemos que quemar en ningún lado porque también nos puede provocar incendios forestales todas las pavesas todo lo que lanzamos los peoros pirotécnicos y puede caer en una maleza y también nos puede provocar incendios forestales lo importante aquí es tener buenas ideas nosotros hacer conciencia y nosotros no tenemos que quemar está necesario quemar para nosotros festejar el año el año nuevo nosotros como Cuerpo de Bomberos estamos listos estamos haciendo una campaña nosotros para poder nosotros evitar que se queme o que no haya mucha quema de daños viejos también estamos haciendo una campaña también para en las estaciones de todo lo que es transporte público que son metros que son vías de covías para nosotros también poder tener un poco de información o se pueda dar información a la gente en respecto a eso claro pero es inevitable generalmente las campañas ayudan en algo pero es inevitable que la gente queme queme a los años viejos en ese sentido en todo caso ¿cuál es el llamado mayor? bueno el llamado es que todos tenemos que tener una gestión nosotros tenemos que cuidar nuestra familia nuestros bienes no puedo quemar no puedo hacer si es que tuviéramos que quemar no unirnos mucha familia ahora con todo lo que es el contagio no hacer fiestas no quemar no usar juegos pirotécnicos ese sería el llamado o eso sería lo ideal pero si vamos a hacer tendría que ser una parte abierta teníamos que poner bajo el monigote alguna lata algo para que no dañe también el pavimento la calle el patio entonces todo eso tenemos que prever tampoco podemos quemar tampoco un material combustible como el acerrín porque el acerrín tiene por quemarse en muchas horas si es que hacemos de papel va a ser muy rápido y el consumo va a ser rápido pero hay acerrín hacemos de digamos de hierba de ramas que eso tampoco eso va a provocar hortas que se acabe de quemar pues todo eso perjudica al medio ambiente al ruido y también si es que tuviéramos un incendio en la casa o sea por eso lo importante y el llamado es no hacer no hacer ninguna quema para nosotros estar en una fiesta en paz hagamos una buena idea mejor hacemos otra cosa tal vez pero no tendríamos que quemar yo sé que es tradición pero tenemos que evitar ahora para evitar todo eso muy bien gracias gracias mayor mayor Henry Silva director de operaciones del cuerpo de bomberos de Quito por habernos acompañado en este espacio ahora si vamos a enganchar